Hola, hola, quiero darle la bienvenida a mi canal, mi nombre es Damaris, entonces se va a humedecer, al humedecer la brochita y cuando agarramos el corrector, el corrector automáticamente se va a hacer un poquito más suavecito, entonces nos va a dar chance para trabajar más rápido y mejor con la brochita. Ok, puedes usar el corrector que tú quieras. Vamos a hacer penar nuestra ceja, ya que penamos nuestra ceja, vamos a tomar nuestra sombra y comenzamos a maquillarla. Despacito para que no se vea tan falsa, tan fea y verán que la ceja quedará bien natural, con lo que sobra de la sombra aquí le ponemos enfrente, aquí es donde tiene que quedar con muy poquito color, para que la ceja se vea muy muy natural. Ok. Así. Luego vamos a limpiar con el corrector. Recuerden que las cejas tienen que verse como hermanas, no como gemelas, porque se van a ver como muy falsas las cejas, pues ya las estamos maquillando. Y ven que se vea muy natural, no se vea muy natural, no se ve tan pronunciada. Ok, ya que terminamos de maquillar la ceja, agarramos nuestra brochita y la humedecemos un poquito. Ya que la humedecemos, tomamos el corrector, espero que lo puedan ver, este corrector. Un poquito nada más, y luego empezamos a limpiar. Ok. Ok. Pero se vea bien. Y limpiamos aquí enfrente también. Luego retocamos Donde Pues nos hayamos pasado Aquí vamos a salir de otro poquito Luego retocamos Si queremos Donde nos Pasamos un poquito La máscara Dispariente Para que nuestras cejas no se No se vean No se vean No se vean